¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy da inicio una campaña de evento porque Capitán Tsubasa Dream Team está celebrando el millón de descargas del juego, así que nos están dando bastante, o sea, unos regalos bastante interesantes. Vamos a ver si acá me da la noticia. Acá está. Campaña por un millón de descargas. Vamos a leer la notificación. Bueno, acá tenemos. Campaña especial por un millón de descargas, además vamos a tener una ruleta especial. Nos van a regalar 10 bolas de ensueño, un millón de monedas y cuadernos de Roberto SSR, que son muy necesarios, créanme. Dice, detalles de la campaña. Periodo de la campaña del 12 del 12 a las 9 de la noche en hora argentina hasta el 19 del 12 a las 20 con 59. ¿Por qué les digo 21 horas argentina? Porque sale ahí ese aviso, pero realmente se activa a esa hora en mi país. Entonces seguramente los avisos que le sale a ustedes de su país se debe activar a la hora que dice ahí. Me gusta eso porque es un poco personalizado tomando en cuenta la IP donde te conectas. Está bastante bueno. Dice, se ha alcanzado un millón de descargas de Capitán Subasa Dream Team. Lo celebramos con una campaña de agradecimiento a todos los usuarios. Obtendrás fabulosos regalos. Condición. Los jugadores que inician sesión durante la campaña. Los regalos son un millón de oro, tres cuadernos de Roberto de fuerza, tres cuadernos de Roberto de agilidad y tres cuadernos de Roberto de destreza. Me imagino que la condición para que nos den estos premios es al terminar la campaña. O sea, el día 19 nos van a dar estas cosas si es que nos conectamos todos los días. Bueno, dice acá, ruleta especial por un millón de descargas. Tiene el mismo periodo de campaña y dice, está disponible la ruleta especial por un millón de descargas. Durante la campaña podrás girar una ruleta de 10 giros por solo 30 bolas de ensueño. Para los que no conozcan este juego, estábamos, estábamos roleando por 50 bolas de ensueño. Así que 30 es bastante ahorro, bastante ahorro. Aparte que nos dice, todos los jugadores que consigues en la ruleta especial por un millón de descargas son SR o mejores. Lo que estaba en la ruleta anterior era que nos pedían 50 bolas de ensueño y nos podían salir personajes de calidad R o N, que son los más bajitos. Así que bueno, mientras sea de SR para arriba, yo lo considero ganancia. Dice, también habrá probabilidad mucho más alta de obtener jugadores SSR. Es tu oportunidad de hacerte con jugadores fuertes. Dice, bonificación de inicio de sesión. Campaña especial por un millón de descargas. Recibes en total 10 bolas de ensueño. Durante la campaña recibirás una bola ensueño cada día al iniciar sesión y el cuarto, no, y cuatro el último día. Perfecto, perfecto. Podrás obtener un máximo de 10 bolas en 7 días. Correcto. Ahí están entonces las noticias que tenemos. A ver qué me va a mostrar acá. Esta es la ruleta especial que ya estábamos jugando, ¿eh? No, no es. Esta es la de la gran oferta. Esta tampoco. Bueno, gracias. No es eso lo de la gran oferta. ¿Qué más nos va a mostrar? Ah, mira, bonificación de inicio de sesión especial por lanzamiento. Esta es la común, la que yo estoy jugando desde que partí el juego. Hoy es mi octavo día. Y esta es la especial por el millón de descargas. O sea que ya hoy cobré dos, solo por conectarme. Mira, bonos de inicio de sesión. Tenemos la tercera hora en sueño. Vamos que se puede. Y eso es todo. Bueno, igual tengo 44, así que vamos a rolear ahora. Vamos a usar esa ruleta especial por el millón de descargas. Yo estoy re contenta porque eso quiere decir que hay más gente que juega a esto y me parece excelente. Únanse todos a mi federación. Ahí les voy a mostrar. Bueno, vamos a cobrar todos los premios en una de esas. Llegamos a las 60 bolas de ensueño. Y yo puedo rolear dos veces. Ah, son las misiones federativas. Estas misiones las podemos hacer entre todos los integrantes de la federación. Así que aquí tenemos nuevos premios. Bien, 250. Y les voy a mostrar la federación. De ahí voy a hacer el roleo. Esta es la federación. Bien, hemos subido el rango federativo de 4 a 5. Perfecto. A ver, esta es la federación. Su nombre es Barbarians. Estamos en rango 5 de 20. Todos los miembros de la federación pueden aportar puntos para que la federación suba de nivel. Al subir de nivel podemos tener más miembros. La experiencia federativa total, bueno, la que hemos ganado entre todos es 173. Ahí ven que está Minik como directora de la federación. Acá tenemos 9 miembros de 20. Así que chicos, los que estén jugando y quieran ser parte de una federación, vamos, que se puede, búsquennos. Y estos son nuestros miembros. Acá, Chank, Blue D, Brown, Akemi. Mira, Akemi ya tiene un Schneider UR. No, por favor. Yo cuando nos den el premio del millón voy a subir a mi Schneider también a UR. Ahí tenemos a Rodrigo que dice que es el mejor. Y Diamo Kassin, rendirse jamás. Está muy bueno tu mensajito de abajo. Él entró a este juego por el video que yo subí al canal. Así que muchísimas gracias por ayudarnos. Y también mira esas donaciones, cómo nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque en este juego tienes que hacer donaciones para conseguir un mayor efecto federativo. O sea, son esos bonus de aumento que sirven para todos los miembros. Así que acá van. Tenemos remate, regate, pase, entrada, bloqueo, intercepción, puño y bloqueaje. Y ahí de a poquito vamos a ir subiendo a medida que crezcan, que vengan más. Y podamos también ir donando, ir donando. Mira, aquí yo voy a jugar cuando ustedes cumplen con las misiones federativas. Nos dan medallas federativas que nos permiten lanzar estos paneles. ¿Sí? 100 medallas federativas nos da un tiro y podemos ganar cualquiera de estos premios. Yo no voy al 2 porque necesito subir las habilidades especiales de mis SSR. A ver, vamos. Oh no, qué mal. Esto le sube los stats de ataque, defensa y físico que tiene cada jugador. Así que es bueno, pero no es lo que quiero. Bueno, vamos a ver. Tengo para 10 roll. En libros SSR, bueno, son mejor que tener libros N. Listo. Ahora sí, sin más, sin más vueltas, vamos a la ruleta. Ruleta. Y vamos a girar la ruleta del millón. Aquí está. Un millón de descargas, ruta especial, dura 6 días. Y creo que puedo rolearla solo una vez. Creo que ahí se queda una. Yo pensaba juntar más para rolearla una segunda vez, pero parece que no. Solo puedo rolearla una vez. Va a salir un multicolor. Va a salir un... Va a salir un... No, no, no. Por favor, no me ilusionen tanto. Va a salir un R. No. A ver. No, no. Espérate. Oh, dos multicolor. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Bien. Este... Espérate, ¿este es nuevo? ¿Cómo puede ser nuevo? Tengo el otro. Tengo el otro. Tengo este mismo, pero tengo el otro. ¿Por qué dice nuevo? Claro, pues. Ah, el otro que yo tengo es este. Bien. ¡Ah! ¡Tengo a Ayito! Este es un defensa y puedo evolucionarlo a VR. No. No, no te conozco. Gracias por participar. Eh, mira, me salió el uruguayo. El Taro Misaki, bueno. A ver, ¿con qué viene? Con volea aérea y el regate espectacular. No me viene con la pareja de oro. Tengo tres Taro Misaki. No, qué bien. Yo pensé que iba a tener solo uno. O sea, solo dos. Y ese... Y todo se transformó. Voy a tener un defensa... SSR que va a pasar a UR. No, qué bien. Viste el máximo alcanzado. Solo puedo rolearlo una vez. Pero... Pero me salió Napoleón. El otro, el que no tengo. Y... Ay, quiero mirar. Mira eso. Tengo tres Taro Misaki. Tengo este. Tiene la volea aérea. Y el regate espectacular. También tengo... Pero ese Taro puede evolucionar. Este es el otro Taro que tengo. El que gané por primera vez. Este lo evolucioné. Era un SR. Lo evolucioné a SSR. Creo que no debía darle esto. Pero bueno, ya está. Y el otro que tengo es este Taro. Que viene con el dúo Champagne. Este es el que gané en el evento. Que ya les voy a mostrar en un video cómo lo gané. Porque este pretendo subirlo hoy 12. Y este es el Napoleón que yo tengo. Y yo dije, pero si yo tengo Napoleón. ¿Por qué? Acá está. El Napoleón que puedo evolucionarlo a UR. Viene con la volea cañonera. Y la entrada tremenda. Y este Napoleón que me dieron. Ya los voy a mostrar. Es el Napoleón A. Que viene con cañonazo. Y entrada tremenda. Ay no. Qué complicación. No voy a saber cuál subir. Y son delanteros. Son delanteros. Bueno, y también tengo a Benji. Bueno, Hensou Wakabayashi. Pero tengo a Benji. Tiene gancho defensivo. Y superblocaje. De categoría A y categoría C respectivamente. Es un SR que pasé a SSR. Así que no puede evolucionar a UR. Que es lo máximo. Y tengo a Yito. Tengo a SSR superdefensa. Míralo. Ahí está. Y es un defensa que puede pasar a UR. Así que. Wow. Viene con entrada superpotente. Categoría S. Nivel 1. Wow. Viene con bloqueo superpotente. Categoría A. Y viene con combinación con sano. Categoría A. No te puedo creer. Viene con una técnica S. Creo que el otro Yito que tengo. Vamos a ver. Creo que tengo otro Yito. Un Yito SR. A ver. Este, ¿no? Claro. Viene con combinación con sano. C. Creo que no. Creo que no es la misma categoría. Lo cual es que acá tú puedes. Reforzar los ataques. O sea, los ataques. Las técnicas especiales de los jugadores. Dándole. Otras que tienen el mismo. No, es con A. Me salió muy bueno. No, tiene una técnica especial S. Y dos técnicas especiales. Ah, mi defensa va a mejorar muchísimo. Muchísimo. No, estoy re contenta con mi roleo. Estoy re contenta con mi roleo. Y me salieron personajes nuevos. Así que ahí voy a estar bastante, bastante rato. Ordenando. Y todo. Ven que tengo varios repetidos. Es porque puedes usarlos de material. Estos personajes. Para potenciar las habilidades. De el mismo personaje. Pero en una categoría más alta. Estos son N. Después vienen los R. Después vienen los SR. Después vienen los SSR. Y finalmente los UR. Que próximamente se viene. Mi Schneider. Mi Schneider. Este. Lo voy a pasar a UR tan pronto. Me regalen el millón. Y bueno chicos. Hasta acá. El video de hoy. Espero que. Ustedes. Lo disfruten. Espero que. Que les salgan. Muy buenos roleos. En la ruleta de. De la campaña. Del millón de descargas. Porque en realidad. En realidad. Yo estoy. Muy, muy contenta. Así que. Nada. Que estén muy bien. Adiós. 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 Adiós.